... ... ... ... ... ... Cuando son las 4 y 18 minutos en el reloj situado sobre el arco de Fernando III... ...en la plaza de Zocodover, aquí en Toledo... ...buenas tardes, en el final de la decimosétima etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...la jornada más larga de la carrera, oficialmente 244 kilómetros de recorrido... ...si vamos a hacer caso a los cuenta kilómetros de bastantes coches, casi casi 250... ...en todo caso, un perfil en principio fácil, sinuoso en su primera parte... ...cuando la carrera salía por la mancha albaceteña a través de Munera y Sotuélamo... ...pero en el resto del recorrido, un perfil llano, sin grandes problemas... ...y apto, como así ha sido, para las escapadas de hombres que no cuentan en la clasificación general... ...244 kilómetros por lo tanto, de esta etapa decimoséptima de la Vuelta... ...que ahora mismo, en estos momentos, presenta un hombre en cabeza... ...ese que tiene ustedes en sus pantallas, el asturiano Ángel José Sarrapio... ...que en la última referencia tenía más de 3 minutos, 3.24 sobre el gran pelotón al paso... ...atención de la meta volante de Mora, donde el irlandés Kelly ha conseguido 3 segundos más de bonificación... ...que sumado a los 4 que logró precisamente en Sotuélamos, suman 7 segundos... ...que le aproximan hasta 21 de retraso con respecto al nuevo líder de la carrera, Anselmo Fuerte... ...el asturiano Ángel José Sarrapio, ahora mismo ahí pedaleando... ...tiene entre él y el grupo la presencia del corredor portugués Manuel Neves... ...y por detrás, el gran pelotón que marcha ya a un ritmo aparentemente más acelerado... ...pero de momento, y mientras esta situación permanece inalterables... ...vamos a recordarles a ustedes lo que ha sido la etapa de hoy en sus primeros kilómetros... ...unos primeros kilómetros que va a comentar nuestro compañero Javier Bermejo. ...124 hombres tomaron la salida en la meta instalada en Albacete... ...tras la retirada de 11 hombres ayer y Francisco Javier Quevedo que no tomó la salida... ...y esta es la primera escapada de la jornada... ...portagonizada por estos cuatro hombres, Cuña, Urruti, Neves y Chesa... ...a continuación se les unirían Da Silva, Carlos Hernández y Kalser... ...fueron neutralizados en el kilómetro 26. Tras esta escapada se produjo... ...los siete hombres que comentábamos antes, el equipo Reineros tirando por atrás... ...y fueron capturados antes de llegar a Sotuélamos... ...en el sprint especial de Sotuélamos... ...el primero fue Kelly, segundo Iglesias y tercero Chávez... ...este es el sprint especial... ...y a continuación se produjeron otras dos escapadas... ...una de Iguiarte, Bótolo y José Enrique Carrera... ...y a continuación una con nueve hombres de la que salió a continuación... ...José Antonio Sarrapio... ...y es el que marcha en estos momentos en solitario escapado. Y de nuevo en directo ya las imágenes que se están produciendo en estos momentos... ...siempre con Sarrapio por delante... ...dispuesto a dar a su equipo, el grupo deportivo Teca... ...su primera victoria en esta Vuelta Cirista España del 88... ...en nuestra unidad motorizada número uno se encuentra... ...nuestro compañero Emilio Tamargo... ...que está siguiendo de cerca el pedaleo y el sufrimiento de un paisano... ...¿cómo marcha Sarrapio, Emilio? Bueno, yo la verdad es que le veo cansado, buenas tardes ante todo... ...le veo muy cansado, muy fatigado... ...pero por lo menos con fe, con rabia, con coraje... ...ahí está el asturiano Ángel José Sarrapio... ...que ha protagonizado una larga escapada, larguísima escapada... ...en un día que no es precisamente de los que a él le gustan... ...ha llovido, eso sí, en gran parte de la etapa... ...pero por el momento, ahora mismo... ...quizá el calor que en esta zona ya, cercana a la meta... ...hace, sobre todo para el ciclista... ...me parece que le va a entregar poco a poco en manos... ...de un pelotón que quiere disputar, como siempre, estas etapas al sprint... ...vamos a ver si es verdad y antes de... ...de matar la piel del oso hay que haberle cazado... ...y ahí está Sarrapio entregándose con mucha voluntad... ...pero vamos a ver si en efecto por detrás el pelotón tiene... ...ritmo de caza, adelante Alberto Bacigalupe, hay ese ritmo... Hola, muy buenas tardes, si hay ritmo de caza y en buena parte la culpa es de televisión... ...porque en el momento en que el gran paquete se ha dado cuenta... ...de que estábamos ya conectados en directo para todo España... ...ha imprimido un ritmo mucho más veloz... ...y como consecuencia de ello ha absorbido al lusitano Manuel Neves... ...que trataba de hacer por su cuenta algo que mereciera la pena... ...no ha sido así y al paso por Almonacid de Toledo... ...10 kilómetros después del último control horario establecido por vosotros... ...la diferencia entre Ángel José Sarrapio y ya el pelotón en bloque... ...era de 2 minutos 27 segundos, el pelotón acelera bastante. Efectivamente, eso está claro y ahora además se producen tirones... ...acelerones en ese gran grupo, ahí vemos a Pepe Recio... ...que es el hombre que ha demarrado, es el corredor del grupo deportivo Kelme... ...que está buscando siempre con interés la victoria... ...y no, efectivamente no es Pepe Recio, es Eduardo Chozas... ...es otro de los hombres que anda también peleando una victoria... ...recordemos que Eduardo Chozas lo que tiene es un palmarés realmente inigualable... ...en el Tour de Francia, sale a participación por victoria de etapa... ...y anda a falta y buscando una victoria en la Vuelta a España... ...pero de momento ya está que eso se pueda producir por delante... ...está Sarrapio y una etapa que insistimos una vez más... ...que se ha perfilado en torno a las bonificaciones... ...pero que ha tenido Ramón Pizarro otras historias. Ha tenido otras historias desde el principio y como viene ocurriendo... ...a lo largo de toda la Vuelta a España... ...nada más darse el banderazo de salida... ...distintos intentos de escapada que no culminaron sino hasta el kilómetro 68... ...antes ya se había pasado por ese sprint especial de Sotuélamos... ...donde Sin Kelly arrebataba cuatro segundos más a Anselmo Fuerte... ...en la clasificación general. De todas las escapadas la que más éxito tuvo en un principio... ...fue una formada por Johnny Guiarte, el italiano Botolo y José Enrique Carrera... ...que llegaron a tener casi un minuto de ventaja... ...y no fue hasta el kilómetro 103 donde se produjo la fuga de nueve hombres... ...entre los que estaba este que tienen en sus imágenes, Ángel José Sarrapio. Le acompañaba su compañero de equipo, Carlos Hernández... ...también estaba el italiano Bérgamo del equipo Carrera... ...el hombre que dirige Chomín Perurena, René Beuker... ...el Fagor, Marc Gómez... ...el Kelme, Toni Coll... ...el Reynolds, Pedro Díaz Zavala... ...el Sigma, Willem Wignan... ...y siempre el control de uno de los hombres del BH... ...que en esta ocasión correspondió a Manuel Jorge Domínguez. A partir de ahí se fueron alargando las distancias... ...llegaron a tener algo más de cinco minutos de ventaja sobre el pelotón... ...por lo que Gómez ganó la meta volante de Alcázar, kilómetro 140... ...Sarrapio, el sprint especial de Madridejos, 169... ...y también Sarrapio, ya en solitario, la meta volante de Mora... ...en el kilómetro 206 a 38 de la llegada. Todos creíamos que esa escapada iba a producir el que Sinkeli... ...no consiguiera más bonificaciones... ...pero en esta última meta volante de Mora... ...Sinkeli consiguió tres segundos más... ...por lo tanto, siete en la etapa de hoy... ...ya le da un minuto 15 segundos acumulado en bonificaciones... ...y se ha puesto a 21 segundos tan solo de Anselmo Fuerte. Y ahí está la imagen de Sarrapio, la imagen de la voluntad... ...perseguido por los hombres del Grupo Deportivo Seur... ...y los del Reynolds, que son quienes ahora con la incutación... ...de algún hombre como Paco Antequera, del BHI en plan vigilante... ...son los que están llevando el ritmo de caza. Los hombres del Grupo Deportivo Reynolds, hay que decir... ...que están tirando en favor de José Luis Leaguía... ...la llegada en un último kilómetro con un ascenso de un 6% de desnivel... ...favorece las condiciones del corredor de Pedro Muñoz... ...y también de ahí que sea lógico ese tirar de los hombres del Reynold... ...también va a ser lógico si ven ustedes que suben a la cabeza los hombres del BH... ...no hay que olvidar que Esteca marcha en segunda posición... ...en la clasificación por equipos. Sí, adelante Emilio. Sí, voy a daros atención, una referencia para poder tomar la diferencia horaria... ...atención, ahora mismo pasamos por el kilómetro 13 de la carretera comarcal 400... ...kilómetro 13, cuando os lo he indicado, es por donde ahora mismo transita Ángel José Sarrapio... ...para que pueda establecer Alberto Bacigalupe una diferencia... ...encuentra muy débil en nuestros... ...a ver ahora, ¿me escucháis? Sí, te decíamos que te veíamos muy débil y apenas te intuíamos prácticamente Emilio... ...está claro de todo lo que estabas diciendo, ahí está Sarrapio... ...vamos a ver si por detrás nuestro compañero Alberto Bacigalupe... ...y mucho me temo que salvo una reparación casi casi milagrosa... ...todas las referencias del gran paquete habrán de ser tenidas por lo que respecta a imagen de ese helicóptero. Entramos en Nambroca. Entra Ángel José Sarrapio en la localidad de Nambroca, por tanto a 18 kilómetros de la llegada... ...y vamos a estar atentos a esa última referencia que ofrecía Emilio Tamargo... ...el paso de Ángel José Sarrapio por uno de los puntos kilométricos de esta carretera... ...que dirige a Toledo... ...y ahí tienen el pedaleo potente de Ángel José Sarrapio... ...vaya a más de 120 kilómetros de escapada... ...el corredor nacido en Arenas de Cabrales en el día 21 de febrero de 1959... ...Ángel José Sarrapio es un hombre que gusta de las largas escapadas... ...todavía recordamos aquella que protagonizó en la Milan San Remo... ...del año 85 y en la Vuelta a España también de ese mismo año. Sí, adelante Alberto. Decía que el pelotón entra en Nambroca. Eso quiere decir que en la distancia se ha reducido totalmente. Por tanto se ha reducido... Efectivamente. Se ha reducido mucho la diferencia... ...algo menos de dos minutos... ...la diferencia que existe entre el escapado, entre Ángel José Sarrapio... ...y ese pelotón en el que tiran con fuerza los hombres de Reynos... ...buscando la victoria de José Luis Laguía. Bueno, pues el pelotón está discurriendo definitivamente a ese ritmo trepidante... ...con deseos de anular la aventura del hombre que todavía se mantiene en solitario... ...después de ese salto de nueve corredores al que antes aludía nuestro compañero Ramón Pizarro... ...y evidentemente en esta meta situada aquí en la plaza de Zocodover... ...en el corazón de Toledo, después de un final, un último kilómetro en ascensión corta... ...pero que naturalmente se va a pegar a los pies de los ciclistas después de casi 50 kilómetros de pedaleo... ...pues hay hombres ahí en ese grupo, como bien decía Pizarro, que pueden tener más opciones que otros... ...y naturalmente tal vez hoy el hombre para el que estén trabajando los corredores del grupo deportivo Reynos... ...va a ser sin ningún lugar a duda José Luis Laguía... ...un hombre que aquí tiene que jugar su baza de triunfo... ...cuando vemos como por la parte derecha de la carretera, de la parte alta ahora de sus pantallas... ...hay un intento de salto promovido por un hombre del Caja Rural... ...uno de los hombres más inquietos precisamente en la etapa de hoy ha sido René Beuker... ...corredor holandés del conjunto que dirige Chomín Perurena... ...seis hombres que se cortan, vamos a ver si Alberto Macigalupe nos comenta quiénes son... ...y quiénes llevan la iniciativa cuando ahora el que repica es precisamente el corredor del Kelme... ...adelante Alberto. Bueno, son intentos constantes, abanicos aprovechando la circunstancia del terreno... ...y del ligero viento que está soplando... ...pero desde donde me hallo no creo que de momento pueda hablarse de que prospere esta aventura... ...vamos a ver si la perspectiva de la que gozo ahora es algo mejor... ...probablemente veis desde el helicóptero el pelotón muy estirado... ...pero neutralizada en principio esa fuga. Bien, como pueden ustedes comprobar se ha producido un auténtico milagro... ...gracias al trabajo de los técnicos de Televisión Española... ...y disponemos en estos momentos, ahí lo tienen, de imágenes de la Moto 2... ...que acompaña a la cabeza de ese pelotón en el que una y otra vez se van ya a producir los tirones... ...como viene siendo frecuente y como es clásico en cada una de las etapas que hay llano... ...y se prevé una llegada más o menos al sprint. Por delante recordemos todavía a Ángel José Sarrapio... ...y ahí tienen a Raimunditzen junto a Anselmo Fuerte. ¡Uy, pero la diferencia ya es cortísima, eh! 800 metros escasos. Si suponemos que ya están viendo el pelotón, está viendo ya a Ángel José Sarrapio... ...muy pocos metros de ventaja para este hombre que cumple su quinta temporada como profesional... ...y que tiene como mayor victoria aquella conseguida en la etapa del Tour de Francia en el Futuro Scope en 1986. La temporada pasada ganó el Memorial Rodríguez Inguanzo y una etapa del Memorial Agostinho... ...prueba disputada en Portugal. El asturiano que no va a tener demasiada suerte, que no está teniendo demasiada suerte como todo su equipo... ...en las filas del grupo deportivo Tec en esta vuelta 88. Esa sonrisa, yo creo que ya de aceptación ante el irremediable, es bien significativa. Ese gesto que ha hecho Sarrapio a su compañero y amigo, a su paisano y amigo Emilio Tamargo. Emilio, renuncia definitivamente, las imágenes son muy claras. Atención, Emilio. Atención, compañero, eso es un privado. Y me estaba diciendo que Sarrapio renuncia prácticamente a quemarse. Sí, efectivamente, porque el pelotón lo tiene encima. Ahora mismo, Roland Leclerc, el que encabeza el pelotón y ha pasado al corredor asturiano. Cuando inmediatamente se forma un nuevo tirón, se acelera el ritmo, se intenta romper esa unidad... ...y el grupo se acelera, cuatro hombres saltan ahí al salto de Navarro. Es el hombre que ganó la etapa de Béjar, el que ha lanzado ese tirón seco pero corto... ...mientras por detrás, a un ritmo muy igual, les llega encima al grupo Jesús Blanco Villar... ...el corredor del Teca que prácticamente había cogido la rueda de Navarro... ...y el cuarteto que se había separado unos metros del gran paquete que todavía está ahí... ...sin embargo, no va a conseguir, no va a salirse con la suya, con su objetivo. Y observen ustedes como en cada uno de los saltos hay un hombre del Reynolds... ...que hoy está trabajando fuertemente para conseguir lo que sería su primera victoria... ...en la presente edición de la Vuelta Ciclista España. Ahí va otro de los corredores, se produce una y otra vez los saltos para sorprender al pelotón. Creo que sería digno de consignar también qué trío forma la cola del pelotón. Atención, están Nick Boer, Beuker y Mateo Hermans. No sé qué querrá significar en definitiva, pero no cabe duda de que es todo un índice... ...de que algo traman los tres. Bueno, habrá que estar atento a la evolución del trío holandés del Caja Rural... ...a lo largo de estos 15 últimos kilómetros de carrera. Estamos ya muy cerca de la desviación de la carretera que une Ciudad Real con Toledo... ...y en efecto hemos podido comprobar cómo Beuker, Nick Boer y Hermans se hallan a cola de pelotón. Habrá que esperar si van subiendo paulatinamente... O si han decidido los tres holandeses que la llegada no es conveniente para los intereses de un Mathieu Hermans... ...que ya ha ganado en cinco ocasiones y que tiene ahora mismo centrado sus intereses en ganar la etapa de Madrid. Eso iba a decir perfectamente. Yo creo que hoy la llegada aquí a Toledo no es de las características de un velocista como Hermans. Yo creo que él lo sabe. Yo creo que de momento está resignado precisamente a que hoy no va a ser su día... ...y de ahí que marche a la parte final del grupo del pelotón... ...dejándose llevar por ese grupo que por delante está siendo sacudido una y otra vez por constantes intentos de escapada. Esos intentos, no sé si nuestro compañero Emilio Tamargo, ahí al frente del grupo, podrá distinguir quién son los hombres que lo protagonizan. Adelante, Emilio. Es Roland Leclerc, eh. Leclerc, el corredor francés. Ahí está, Roland Leclerc, efectivamente, Mariano Sánchez. Mariano Sánchez tras él con Induray, que ha sido el que más ha tirado durante los últimos kilómetros. Y siempre un hombre del equipo Reynolds a la caza de los hombres que intentan la salida. La estrategia del equipo navarro que dirige José Miguel Echavarri está bien clara en esta etapa de hoy. La más larga de la Vuelta Ciclista España con 244 kilómetros. 244 kilómetros según el libro de ruta, insistimos que pueden ser algunos más, pero en todo caso una etapa que el grupo se ha tomado con cierta tranquilidad. Atención, Atención Ángel María, porque hemos visto levantar a hombres del BH la mano, también Anselmo Fuerte. No sabemos qué puede significar esa maniobra. Parece que está pidiendo como ayuda Roberto Córdoba, el hombre que está pidiendo que pase adelante. Yo creo que lo que está haciendo es que sopla el viento de costado. Atención, compañero, sopla el viento de costado. Se puede formar abanico, atención a ese corte. Formidable Roberto Córdoba, que ha visto el momento de peligro y que está pidiendo a sus compañeros que pasen hacia adelante. Atención, Emilio, el viento sopla de costado tal y como decimos. Sí, no excesivamente fuerte, pero está soplando de costado. El problema es que es un descenso prolongado, que se habían colocado en cabeza varios elementos del grupo deportivo CAS y que inmediatamente Roberto Córdoba, qué gran labor la que está realizando este corredor, se ha puesto en cabeza para tratar de frenar la velocidad que habían imprimido. Porque imagino, Atención Alberto Pazigalupe, ¿qué pasa con el líder? Bueno, yo al líder le veo bien colocado en el centro del pelotón, bien resguardado también por sus compañeros en este descenso frenético, con carretera muy ancha, de buen piso y donde, como habéis dicho vosotros, ha habido un intento de corte, pero abortado por el resto del pelotón. Está por delante, ahora mismo a vista del helicóptero, Anselmo Fuerte está junto a Sin Kelly. Este le mete un poquito la mano como para pedirle paso. 10 kilómetros para la llegada. Atención a la parte delantera de la carrera. Vamos a pasar bajo la pancarta 10 kilómetros, meta. Pancarta de 10 kilómetros y Anselmo bien situado. Kelly estaba buscando las primeras posiciones del grupo. Ha habido un momento que estaban codo a codo los dos hombres fuertes de la carrera. Anselmo, que hace honor a su apellido, Anselmo Fuerte. Y Sin Kelly, que estaba pidiéndole paso para encontrar una mejor posición al frente de la cabeza. Pero hay que destacar la labor importante de los hombres de segunda fila en los equipos. La labor sensacional que está haciendo un corredor que realmente merecería ser destacado mucho más de lo que está resultando. Es Roberto Córdoba. Cómo rápidamente vio el peligro, cómo levantó la mano y cómo avisó a sus compañeros y en concreto a su líder para que ocuparan posiciones de vanguardia en ese pelotón. En ese pelotón que está entrando ya en Toledo, a cuyo circuito urbano, a cuyo aro urbano va a dar una vuelta antes de atacar la subida a Zocodo Verde. Hay que ya prácticamente en los aledaños toledanos todavía falten 10 kilómetros para la llegada a meta. Miguel Indurain, el hombre que encabeza ahora el pelotón cuando se está pasando al lado de la estación de ferrocarril de Toledo. Tendrán que rodear toda la ciudad imperial hasta llegar aquí a Zocodo Verde. Recordemos una cuesta de un kilómetro con un 6% de desnivel y el ritmo que está imprimiendo ahora mismo. Miguel Indurain, un hombre fuerte, un hombre potente. Es bastante alto a pesar de ese resfriado que aqueja al corredor Navarro. Ahí está el pelotón con Miguel Indurain trabajando para José Luis Laguía. El helicóptero que levanta su cámara de forma majestuosa para recibir también en un saludo los perfiles majestuosos de esta imperial Toledo con el Alcázar en su parte más alta. Y el grupo, insistimos, el que tira a Miguel Indurain trabajando para José Luis Laguía, que es un hombre al que se le favorece la llegada de Zocodo Verde. Pero atención porque también le favorece a Kelly. Y atención que Kelly está también ahí muy bien situado con los hombres de su equipo envolviéndole, rodeándole, prácticamente llevándole en una silla cómoda para que el irlandés trate de pelearse codo a codo con la guía y con aquellos hombres que puedan tener opción en esta subida corta que lleva hasta la meta de Toledo. ¿Hay otros movimientos ahí en cabeza del grupo, Emilio? Sí, está y era en lo que quería que os fijaseis Juan Tomás Martínez, que es un hombre que también en subidas cortas es un hombre muy capaz de anotarse una victoria de etapa. Bien, tal vez le falte a Juan Tomás un poquito de velocidad, pero no cabe duda que su potencia y sobre todo su punto honor, ahí va Juan Tomás, atención, efectivamente es el hombre que ha saltado. Su punto honor, hablábamos del punto honor del volcán de Baracaldo, le falta velocidad pero le sobra corazón. Y no olvidemos además, Ángel María, que Miguel Moreno, el corredor que dirige a Juan Tomás Martínez, vive... Y ahí está el grupo haciendo el codo en una carretera que se acuna sobre el tajo, en una imagen bellísima que ofrece nuestro helicóptero, ahí está el tajo con sus puentes, las aguas del río que prácticamente riegan toda la ciudad y su vega con los cigarrales al fondo, y el intento de Juan Tomás Martínez tratando de romper la unidad de ese grupo en la que trabajaba de una manera intensa el grupo deportivo Reynos. Ahí está el volcán de Baracaldo, todo corazón, todo voluntad y ahora todo fuerza. Y por detrás de ese grupo seguimos viendo por ahí por detrás Alberto Bacigalupe a Germán. No, no, Germán se ha adelantado bastante, pero hay un detalle que quisiera consignar y es que qué gran trabajador es Erwin Nitsboer. Ha tenido un pequeño percance Jokin Mújica, ha debido ir al coche de su auxiliar para cambiar la rueda, la han esperado Nitsboer y Ridaura y en un tiempo récord prácticamente han reintegrado a Guipuzcuano al pelotón. Y ahí está Nitsboer volviendo a trabajar en una acción continuada y meritoria. Un pelotón del que ahora tratan de saltar algunos de sus hombres. Se les puede divisar desde ahí Emilio. Es un corredor, creo que es del Sigma Dormilón. No le veo a la distancia a la que me encuentro, estoy cerca de Juan Tomás Martínez. Allá va es del Alba, tras él ha saltado Fancalster, Santiago Portillo también. Se producen nuevos cortes, Pepe Recio por detrás, tras él Jesús Hernández Úbeda. No, es Palacio, es Palacio. Pero todavía Juan Tomás Martínez se mantiene. Allá va Pepe Recio por la derecha, tratando de abrir hueco entre Santiago Portillo que le sigue. Allá va también el colombiano del grupo deportivo Reynos Palacio. Pepe Recio que sigue, Pepe Recio que va a capturar de un momento a otro Juan Tomás Martínez. Coge la rueda del volcán de Baracaldo ya muy cansado. Le falta punta de velocidad al corredor del grupo deportivo Zahor. Va a ser también alcanzado por Santiago Portillo. Pepe Recio que se va, Pepe Recio que se va. Vamos a ver si esta vez es bueno el ataque del corredor granadino catalán. Allá se va solo y ha abierto un hueco considerable con el resto del grupo. Comandado ahora por Fancalster. Ahí está, efectivamente. Hemos seguido toda tu narración a través de las imágenes que nos ofrecía nuestro helicóptero. Efectivamente ahora cabeza de carrera Pepe Recio por detrás e intentando absorberle un grupo muy estirado. En el que se encontraban las primeras posiciones, como bien ha dicho Tamargo, Santiago Portillo. Y un grupo de hombres que están rodando camino de Zocodover en este rodeo, en este circuito en torno a la capital imperial. Que ha aparecido ahí al fondo sobre las aguas de un plácido río Tajo. Quien no rueda tan plácidamente es ese pelotón que está ya a un ritmo trepidante. Que no quiere verse sorprender por un Recio que es precisamente especialista en eso. En sorprender al grupo en los últimos metros. Hay que recordar la etapa que ganó Pepe Recio con final en Leganés en la vuelta de 1986. El ritmo que lleva ahora Pepe Recio, el corredor cordobés de Fernán Núñez, es fortísimo. Pero muchos nos tememos que su intento va a ser abortado por ese pelotón cuando estamos a 5 kilómetros de la llegada. ¡Qué agua fuerte acaba de ofrecernos nuestro Cámara Puyol en el helicóptero! Ese agua fuerte, inauténtica pintura al óleo, con el pelotón discurriendo sobre la carretera y los perfiles majestuosos de Toledo al fondo. El esfuerzo tremendo de los corredores tratando de anular a Pepe Recio. Un Pepe Recio que como han visto ustedes antes estaba esforzándose al máximo, estaba apretando, jugándose casi el todo por el todo. Porque sabe que de ese no confiarse, que de ese vaciarse en los últimos kilómetros va a depender tal vez la victoria en la etapa. Atención Emilio porque nos gustaría que nos diera referencia con respecto a meta. Está, ha pasado el kilómetro 5 a la meta, pero atención porque del grupo ha saltado el corredor italiano del carrera Mario Chiesa. Y trata de dar alcance a Pepe Recio. Los dos llevan una diferencia al pelotón de aproximadamente medio minuto. Pero Pepe Recio siempre por delante, todavía con diferencia sobre el italiano. Muy corta la ventaja, muy corta la distancia que queda ya para llegar a la meta. Como uno y otro día está ocurriendo, estamos presenciando una vez más un final de auténtico infarto. Con corredores que intentan con todas sus fuerzas, con todo su corazón, conseguir el éxito en la línea de meta. Y un gran grupo que habitualmente, hasta ahora así ha ocurrido en todas las ocasiones, ha acabado con las escapadas. Excepto aquella, recuerdanle a ustedes, que protagonizaron Shin Yates y Denno Davy en la etapa con final en Jaka. Entonces había más distancia desde que ellos saltaron hasta la meta. El pelotón se confió un poco, pero ahora no creemos que se produzca esa confianza, aunque Pepe Recio desde luego es un hombre muy fuerte. Ha abierto camino, ha abierto mucho camino. La diferencia es notable. El corredor italiano al que se refería Tamargo ha sido absorbido de nuevo por el gran grupo. Está Recio solo en cabeza. Recio cabeza de carrera y ese gran grupo. Atención Ángel. Sí, adelante Emilio. No ha sido capturado por el pelotón. Se acerca a Pepe Recio. Está en lo que es concretamente la longitud del puente. Pero atención, que vamos a hacer un cronometraje a partir de este momento. Entre Pepe Recio y Mario Chiesa hay exactamente 10 segundos. 10 segundos entre Pepe Recio y Chiesa, al que evidentemente no vemos. Ahora nuestras cámaras le están buscando. Ahí está el italiano efectivamente. Por delante Recio, que es el hombre que tienen ustedes ahí. Ese es Pepe Recio. Vamos a ver si vemos ahora la figura del italiano. Ahí está Chiesa, Mario Chiesa. Y por detrás el gran grupo. Parece difícil que a estos hombres les puedan alcanzar. Dos kilómetros para la llegada. El pelotón que parece no reaccionar, aunque por detrás se estira en esa punta de lanza, buscando acortar las diferencias. Aquí ya empieza la cuesta y también la ventaja para un hombre como Pepe Recio. Ahí está Pepe Recio rodando con fuerza, rodando con entrega, con corazón, con voluntad, tratando de repetir otras victorias que ya han hecho historia en la Vuelta Ciclista a España. Victorias conseguidas siempre dentro de los últimos 10 kilómetros, donde el golpe de pedal de un hombre como él puede sorprender a ese gran pelotón que ya gira en el aro que conduce hasta la ciudad y hacia la puerta de Bisagra, por donde los corredores entrarán en la Imperial Toledo. La ventaja a 15 segundos sobre el italiano. 15 segundos. Por lo tanto, va abriendo hueco Recio con respecto al italiano. Parece que no se fía mucho. Quiere conocer sus propias referencias. Mira para atrás sabiendo si el italiano le va a coger la rueda. Y ahí está Recio entrando en la recta que le va a llevar hasta Bisagra y, por lo tanto, desde Bisagra a un kilómetro de meta. Yo diría casi que el público le está llevando en volandas porque hay que ver la ovación, las ovaciones que está recibiendo Pepe Recio a lo largo de este camino, jalonado por miles de espectadores. Sin embargo, el ritmo de pedaleo y la cadencia de Recio ha descendido, es lógico. Está en los momentos más duros de estos kilómetros finales. Atención que Recio va a pasar bajo la pancarta de un kilómetro para meta. Vamos a intentar tomar ahí en ese punto una última referencia. Las distancias son muy cortas y Pepe Recio que mira hacia atrás. Desde ahí ya todo es en su vida y, como decimos, Pepe Recio puede conseguir la victoria, aunque desde luego lo va a tener bastante difícil. Volcado como un juvenil sobre el manillar, tratando de sacar fuerzas de flaqueza y con la estela del grupo que ya marcha a un ritmo trepidante de caza, tratando de recuperar la sorpresa que le ha producido el salto del corredor cordobés. Ahí está, al fondo, vean la puerta de Bisagra. Atención, caída en la cola del pelotón. Sí, adelante. Caída en la cola del pelotón. Una nueva caída. Ha caído y también Javier Castellar. Están caídos aquí ante nosotros, todavía no se han incorporado. Vamos a ver si Matthew Germans consigue hacerlo. Le atiende el doctor Astorqui. Javier Castellar también parece muy delido. Atención, Alberto, vamos a centrarnos en las imágenes porque Pepe Recio se está acercando a meta, porque Recio va a tener fácil después de la tremenda dificultad que ha tenido que atravesar la victoria en esta etapa. Recio que se aproxima a línea de meta. Ahora viene la parte más difícil de la ascensión. Además, ahí hay adoquines y esta, como decimos, es la parte más difícil. La ventaja se acorta segundo a segundo y creo que, sí, en efecto va a ser alcanzado Pepe Recio. Germa se reincorpora. Efectivamente, el grupo por detrás. Ahora mismo se produce la caza. Hay un hombre que demarra. Kelly a su rueda, atención. Kelly a su rueda. Atención, estábamos hablando de Kelly. Millar por delante. Millar, Kelly. Millar por delante. Kelly también. Ahí está Robert Millar. Kelly a su rueda. Vemos otros hombres del Fagor, también del cast. El tema va a ser entre Millar y Kelly. Atención, Millar, Kelly. Millar, Kelly. No, ninguno de los dos. El hombre que gana es precisamente Malcon Elliot. Malcon Elliot. Un velocista en la cuesta de Zocodover. Un hombre que a priori no contaba y que ha superado a todos los demás gracias al trabajo sensacional que le ha hecho Robert Millar y gracias, pienso yo, al quite que le ha hecho Kelly. Yo creo que Kelly no ha querido rebasar. Y es una opinión, naturalmente, muy personal. ¿Quiere decir algo esto? Tal vez que él y sea el único capaz para comentarlo. Ahí está la victoria de Malcon Elliot, lanzado por Robert Millar y el grupo que va entrando en guía de meta, prácticamente roto, deshecho, pero en la fila de A1, pendientes de la caída que se ha producido. Y tal vez sería bueno que Alberto Bacigalupe, que estaba allí pendiente, nos comente si hay alguna noticia nueva. Adelante, Alberto. Bueno, tanto a Mateo Germans como a Javier Castellar, que ya están incorporados, aunque un tanto descolgados, del segundo grupo del paquete. Ha habido que cambiarles la rueda delantera de su máquina, pero parece que circulan sin aparente novedad. Habrá que ver una vez llegados a meta. Aquí, sobre la misma línea de meta, que ha sucedido una caída, pero más bien tonta, ha sido Jaume Milamayor. No ha ocurrido nada, ya está levantado. La imagen que hemos visto antes, la de Álvaro Pino, con el mayor de raíz de la montaña y corredores que van entrando prácticamente en fila de A1. Ahí está la repetición de la llegada. Estamos viendo cómo Millar ha lanzado y cómo Kili, por la parte izquierda de la carretera, prácticamente ni disputa el sprint. Mal con Helio, que levanta los brazos. Kili, por lo tanto, segundo en la etapa. Y detrás, Ben Iván Bravan, por este orden. Por lo tanto, los tres primeros clasificados en la jornada de Zocodover, cuando van llegando a línea de meta, corredores que se han visto involucrados en la caída. Vemos a Iván Olmurga, vemos a Manuel Jorge Domínguez. También vemos al italiano Bordon Ali. Peter Gilse. Peter Gilse también, efectivamente. Ahí está el portugués da Silva, Jorge da Silva. No el portugués del CAS, el del conjunto SICASAL. Jesús Montoya. Y aquí llega en estos momentos... Ahí llega Matiu Germas, precisamente. A dos minutos veinte segundos. Y también aparece Castellar, el otro corredor, que se había involucrado en la caída. Llega pedaleando, dolorido naturalmente, pero aparentemente sin daños graves. Eso luego lo dirán naturalmente los doctores. A dos treinta y cuatro ha llegado Javier Castellar. La caída se ha producido, creemos que en zona de sprint, aunque no podemos precisarlo con total exactitud. La victoria para Robert Miller, para mal con Elliot, perdón. Un hombre que ya ha demostrado bastante sus condiciones. Un hombre que, como decimos, ha demostrado bastante sus condiciones como Sprinter, y que hoy... Ha sorprendido aquí un paludo a dos corredores que parofían para mejores condiciones para hacerse con la victoria. Por lo tanto, buen jugador por delante de Sinckele. La próxima posición para Mariani Van Draven. El tiempo oficial de carrera, seis horas, un minuto, y veintinueve segundos para esta etapa, la más larga que tiene la actual producción. Vamos a ver la caída. Bueno, la respuesta es que puedo ver la repetición de esa paúva fue aceptada en efecto ya en zona de sprint, un minuto, un kilómetro a Javier Castellar o a Nato Germán. Un hombre que parece abandonado a las paradas últimamente. Recuerden ustedes la que se fue a Loro. El resultado de los ochocientos metros. La producción por Cában y volaban a Javier Castellar o a Nato Germán. El cobrero del día a Javier Castellar o a Nato Germán. A 4 minutos y 20 segundos desde que volvió a Nato Germán. A Nato Germán. A Nato Germán ha pagado por puerto solutado de más de 120 kilómetros. A Javier Castellar o a Javier Castellar o a Nato Germán. Está atendiendo a los nuevos repos меньos 14.1 de junio de Salud. Salud, Zoto, Armel. Y Coltino Edos, ha pagado el 4 minutos más de segundos. Al fin de la hora 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 de la hora. A uso de radar fue soltando. La planificación se está mal. ¿Qué está para esa? Una única... Una única... Barlo Afón, junto al Sotona 21 segundos, Juan Servo Fuerto. ¿Quién era entrevista de Vino Tamarro? ¿Hay una cosa que hubiera? ¿Para la falta? ¿No está prohibido? ¿Para la falta? ¿Para la falta? ¿No llega el salida, perdona? ¿Para la falta? Ok, y esta... ...la venga con un sonido a su cruz de hectáreas y su entrevista que al carro fue con el vino de Targa, Matto Fernández, Rey de String, en esta deuda pesquista España, con cinco hectáreas, con mala suerte en la piscina de Carga, con tres carreras... La clasificación general va a ser la de Singel. Que se sitúa a 21 segundos tan solo de Anselmo Fuerte. Esto es sintomático. Todavía está por llegar esa contrarreloj de la etapa número 20. Las 5 menos 5 de la tarde. Como han podido ustedes comprobar. Y la Vuelta Ciclista España que va a entrar ya a partir de mañana en su fase definitiva. Este es otro de los hombres implicados en la caída. Se trata del colombiano Julio César Cadena. Como decimos la Vuelta a partir de mañana entra en su fase decisiva. Hace aproximadamente un año justo antes de disputarse el Tour de Francia de 1987. Manteníamos en el programa Estudio Estadio una entrevista con Ángel Arroyo. Y él nos decía que a partir de los Alpes sería cuando se conociera el vencedor del Tour. Que hasta entonces solo conoceríamos los hombres que no iban a ganar la ronda francesa. Hoy se puede decir prácticamente lo mismo de la Vuelta Ciclista España. Hasta que hemos llegado a Toledo conocemos quienes no van a ganar la Vuelta Ciclista España. Pero todavía no hay un ganador definido para la ronda española. Todos dan como favoritos a Sinkeli. Esa contrarreloj de 29 kilómetros le favorece en gran medida. Y sobre todo teniendo en cuenta sus rivales. Y ahí tienen la clasificación provisional de la etapa. Malcom Elliot 6 horas 1 minuto y 29 segundos. Segundos Sinkeli. Por el mismo tiempo Van Brabant y Casimiro Moreda. Del equipo clase. La clasificación general tal y como les comentábamos. Encabezada por el madrileño Anselmo Fuerte. A 21 segundos se ha situado Sinkeli. Y a 52 se mantiene Raimunditschen. Y a 54 laudelino Puglino. A 56 segundos está Fabio Parra. Por tanto como les decíamos Robert Miller es sexto a 1'47. Y por tanto como les decíamos este hombre que está ahora en el interior del autodús de televisión española. Es el gran favorito para hacerse con la Vuelta Ciclista España en 1988. Él tiene todas las papeletas para esa contrarlog de la etapa número 20 entre las rozas y Villalba. ¿Cuándo vamos a dar paso a nuestro compañero Javier Bermejo? Adelante Javier. Sinkeli al final la etapa no la ha disputado usted directamente. Me ha parecido como si a última hora usted hubiera dejado que fuera su compañero. Y el compañero en este caso del equipo Fagor el que ganara. No, no entiendo nada. ¿No entiendo nada? ¿Qué me dice? No, él te dijo que creía que en algún momento usted era más fuerte y que no había dejado la parte a la frente para ganar la parte de la Vuelta Ciclista España. El millar, el millar, han hecho 200 metros y les he hecho las últimas, pero el último viraje ha sentido de la que el tubular lo ha quedado bajo y generalmente ha llegado un poco pinchado. Entonces pues con el bandazo que le han dado La entró un poco que le han podido hacer Gracias a Ramón Bendiburu Que nos ha servido de intérprete en esta ocasión Con Sinkele Bien pues aquí en Toledo Cuando han llegado los corredores hacía Sol Y después se ha metido Tímidamente Para que los rigores no fueran excesivos No solamente para ellos que están haciendo todo el esfuerzo Pero naturalmente también para nosotros Que estamos aquí comentando Y que ahora vamos a tratar de establecer Un coloquio con los primeros clasificados En la general Sobre las etapas que se avecinan Y sobre las posibilidades que cada cual Cada uno de ellos Tiene con respecto a una posible victoria final Pero antes de hablar de ese pequeño resumen Y que vemos como A Álvaro Pino le atiende En el camión de Televisión Española Vamos a tratar de hacer una breve historia De lo que es la etapa de hoy Es una herida que tiene Álvaro ahí en la espalda Que se produjo sin ningún lugar a dudas En la etapa de ayer Cuando el colombiano Patarroyo chocó contra él El colombiano salió peor librado Puesto que tuvo que estar ingresado Con conmoción cerebral Mientras que Álvaro tiene esos síntomas Y esos signos bien claros Ahí en su espalda Decíamos que antes de hacer el perfil Y antes de hablar De lo que puede ser La vuelta a España En las etapas que acaban Teníamos que hacer Una breve historia De lo que ha sido hoy Y la breve historia De la etapa de hoy La tenemos que centrar En un hombre En un asturiano Ángel Correza Rappio Que entró primero En un grupo de nueve corredores Que aparentemente No estaba muy conforme Dentro de ese grupo Porque no debía de haber Mucha colaboración Y que como pensaba Dar una victoria A su equipo Que todavía no ha conseguido ganar En esta vuelta Se marchó por delante Pensando que podías llegar Ángel Bueno Yo siempre Que voy a escapar O intento Nunca pienso Que no voy a llegar Lo que pasa Que los rivales Son un poco más fuertes Que yo Ha habido un gesto Que han captado Nuestras cámaras Cuando te ha cogido el grupo Como de sonrisa ¿De qué te reías? Como decían Hombre Ya tardaban demasiado en venir Bueno Sonrisa era porque No lo sé No me iba a liar A golpes con ellos Era un sonriso De cierta gracia A la gente Que pues han luchado Como yo Y me han cogido ¿Hay impotencia En esos momentos Cuando te ves Que después de luchar Tantos kilómetros Tu esfuerzo No vale para nada? Bueno Ya sabes que el organismo Llega pues a un límite De que Tu cuerpo puede dar Todo lo que puedas decir Pero luego ya Cuando quieres sacar En realidad El rendimiento Pues ya no puedes Si haces De un ovillo Haces un No sé Una manta Siempre se ha hablado Ahí estás en pantalla Ángel Ahí estás en pantalla Mirando para atrás El momento en que te va a alcanzar el grupo Siempre se ha hablado De la soledad Del corredor de fondo Pero cuando vais solos Durante tantos kilómetros Por esas carreteras de Dios Expuestos a los vientos A las lluvias Como hoy A todos los problemas Que se puedan plantear En una carrera ¿Qué es lo que se piensa En esos momentos Para distraer el pedaleo? Bueno Siempre lo que piensas es Llegar Lo más principal es llegar Y luego pues Intentas de que no te coja nadie Por detrás O que No sé Nunca piensas en nada Siempre piensas en que En poder guardar un poco Tus fuerzas Y que no te coja la demás gente Un hombre tan simpático como Timon Me dijo una vez Yo me cuento chistes para divertirme Tú no lo haces, ¿verdad? Bueno, yo Soy un poco más Más tímido para eso Más retrovertido No No pienso en nada Solamente pienso en En que esto es lo que me da la vida Y lucho todo lo que puedo Y Y ya que Nuestro equipo está teniendo Más la suerte En esta vuelta Pues intentar A ver si ganábamos una etapa Y darle moral La bravura De Ángel José Sarrapio Que ha sido El gran protagonista De la etapa de hoy Muchos kilómetros en solitario Para que al final Como ustedes han visto En esas pantallas Para que al final El gran grupo Hiciera nulo el esfuerzo Ahí está Ángel José Sarrapio Pedaleando con la voluntad Y el corazón que le caracteriza Pero sin la suerte Para poder facilitar A su equipo El triunfo Que está buscando El protagonista Asturiano De la etapa de hoy Le está diciendo A su lado El líder de la carrera Anselmo Que como ibas Iba fuerte Anselmo Bueno yo creo que iba Bastante fuerte Porque atrás era Equipo Reynos Y nosotros tirando Y les ha costado Bastante trabajo Cogerle Y yo creo que iba Para ser el solo Y bueno A Sarrapio le va a ir Este terreno Y lo ha demostrado Que anda muy muy bien El BH tiraba A la casa de Sarrapio No por él Sino porque peligraba Con una escapada Tan importante La clasificación General por equipos Bueno si BH Tiene que Controlar Digamos para mí Para el líder Y para la clasificación Por equipos Que también es bastante Importante para la casa Es Anselmo fuerte El hombre que habla Pero también están Con nosotros Dos corredores más Raymond Dichen Y Laudelino Cubino Al que Comentábamos antes Que ayer Precisamente Que fue el día De la pérdida del Mayot No había venido Estas los dos estudios Y él nos decía Que creía Que ya no le queríamos Como no vamos a querer A Cubino Después del esfuerzo Que ha hecho Durante tantos días Manteniendo el Mayot Pero lo que se trata ahora Es de Que entre todos Hagamos una especie De disección De lo que va a ser De lo que van a ser Las últimas etapas De la vuelta Etapas en las que Se va a resolver la carrera Y etapas que vamos a comentar Entre los cuatro hombres Primeros de la clasificación general Que están todos ellos Dentro del pañuelo Inferior al minuto Va a llegar ahora Kelly Ese era el hombre Que nos faltaba Toma posición Junto a nosotros Anselmo fuerte Ahora llega Kelly Que ya parece Que se ha recuperado Y que se ha puesto Preparado Se miran los dos Ha sido significativo La mirada Del líder y Kelly Un Kelly que hoy Siete segundos Más de bonificación Poco a poco Te vas a acercar Al mayor Sin esperar A la contrarreloj Mañana Es una etapa dura Si posible Este con 21 segundos A fuerte Por el contramundo Es posible Pero la vuelta No ha terminado Efectivamente No ha terminado Estábamos hablando Estábamos hablando De las etapas Que vienen Estábamos hablando Kelly De la dificultad Que va a resolver La vuelta Dos etapas de montaña En la Sierra de Madrid Y una contrarreloj Teme ¿Tiene miedo Kelly ¿Tiene miedo Kelly A las dos etapas de montaña? Sí, un poco Es normal Y creo Todos los goleadores Tienen un poco ¿Y tiene miedo Anselmo Fuerte A la etapa contrarreloj? Bueno Yo miedo no tengo Tengo respeto Porque No sé Yo no soy un buen Contrarrelojista Tengo detrás de mí A hombres que sí Como Raymond Diechen Como Sin Kelly Que me pueden Arañar tiempo En la contrarreloj Y yo intentaré En la montaña Si no sé Si la fuerza me ayuda Ni hay batalla Pues Arañarle tiempo a ellos Estaba mirando Muy atentamente Kelly y Anselmo Y me estaba yo riendo Porque el otro día Kelly Kelly decía Que él en carrera Miraba mucho la cara De los contrarios De los rivales Porque mirándoles a la cara Sabía cómo estaban De cansados Si estaban en buena forma O en mala ¿Cómo está Anselmo? Ahora que les mira Muy de cerca Está muy cansado Es un hombre Que acusa el esfuerzo Es batible ¿Qué ves en las caras De los rivales? Kelly Anselmo por el momento Es Entré En muy Formas muy Muy bien Pero La etapa mañana Las dos etapas Y viene Esa es la buena etapa Por Anselmo El otro día Y bueno Cuando se lió El abanico Me fue imposible Pasar a la cabeza Hoy hemos visto En un momento determinado En una bajada Muy pronunciada Antes de llegar a Toledo Que Roberto Córdoba Tomaba la cabeza Del grupo Y empezaba a hacer señales Pidiendo que pasareis Era precisamente En previsión De cualquier corte De cualquier problema Como el de ayer ¿No? Sí, bueno Había que estar adelante En la llegada Porque hoy era Una llegada Muy peligrosa El repecho final Podía hacer Que se cortara La carrera Porque la fuerza De la gente Ya va muy justas Y bueno Aparte de esto Es una Ha sido una llegada Muy mala Porque después El repecho que había Había una bajada Muy estrecha Con muchas curvas Y bueno Parece mentira Que aún Con lo peligrosa Que es la carrera Continuen haciendo Llegadas de este tipo ¿No? Porque vamos Yo no entiendo Cómo los organizadores Piensan Que un paquete Tan grande Puede pasar A veces Por unas curvas Y unas carreteras Tan estrechas Llegando a meta El problema De la meta Un problema Que además Antes comentaba También con Dichen ¿Tú también tienes Alguna queja Que plantear A esta meta Tan estrecha Esta llegada Con tantas curvas Sí, sí Era muy peligroso Y la gente Que tiene Que está adelante En la general Tiene que Está muy adelante Y los que disputan La etapa también Y entonces Es más peligroso todavía ¿No? Bien La palabra de Anselmo Cuando estamos viendo La repetición De la llegada Vamos a hablar Con Kelly Sobre esa llegada Que estamos viendo Repetida Vemos como Millar Marca por delante El ritmo A su compañero Malconelion Y que de repente Kelly Que podía haber Disputado el sprint Se para ¿Por qué se para Kelly en el sprint? Tenía un pinchazo En la rueda Sí Los últimos 10 kilómetros Yo he pinchado Yo parlo justamente Con Anselmo Anselmo visto Y yo he pinchado Él parla con Los otros Del equipo Con Con los otros campioneros O sea Tú has hablado con él Para que no te atacaran No me ataques Que voy pinchado El gesto de Kelly Es tremendamente significativo ¿Y cómo no has aprovechado La ocasión Anselmo? Bueno Pues yo le he visto Que había pinchado Él iba mirando Iba pegando botes Sobre la bicicleta A ver Pero ha tenido La gran suerte De que no se ha quedado En llanta Y ha llegado Pinchado hasta Vamos Ha llegado Con bastante aire La rueda Para llegar a meta Bien Cubino Tú has dicho Hemos visto Que tú has dicho En algún periódico Lo hemos leído Que la vuelta Que la vuelta Todavía no había terminado ¿Qué quiere decir eso? Bueno Yo pienso Que hay dos etapas Muy duras Antes de la contrarreloj Y puede haber sorpresas La gente ya ha dicho Que está muy madura Y estas etapas Pueden hacer mucho daño Yo creo que hay que Disputarlas Hay que correrlas Y ya se verá Lo que pueda pasar En estas dos etapas ¿Qué va a pasar Raymond En estas dos etapas? Bueno Yo creo que Las etapas son duras Y de verdad Y en final de la vuelta Más duro todavía Pero no son No son tan duros Como por ejemplo Como en la llegada De Saler Dicen Raymond Que la Sierra de Madrid Sirve para seleccionar Pero no para decidir ¿Es verdad? Sí, es verdad Y los últimos años Siempre llegaba En la etapa de Segovia Por ejemplo Llegaba un grupo De 15, 20 corredores Y este año Creo que Todavía es menos duro La montaña Que otros años Y además Año pasado Eran tres días Seguidos Lo que pasa Raymond Es que ya Las piernas Acusan tantos kilómetros Siempre puede ser Un corredor Que está adelante En la clasificación Que tiene un día malo Entonces se queda ¿No? Tenemos también Con nosotros A un corredor Que es ex campeón De Bélgica Raymond ¿Quieres dejarle Por favor Por el micrófono? Muchas gracias Tenemos con nosotros A un corredor Que ha sido Es campeón De Bélgica Por la que Dorin Bonsoir ¿Qué es vuestra opinión Si el retor de la España? ¿Es muy difícil? ¿Cómo dice El corredor? Es muy difícil ¿Es que la compañía de Bélgica Todos los días Nos tratamos de ganar Una etapa No es para el clasamiento No es un corredor Que es bien Para el clasamiento Es siempre para Echapar Y Puedo ganar Una etapa Efectivamente Dice que como No están preparados Para la clasificación General Que ellos luchan Por ganar Una etapa Luchan Por una victoria De etapa Vamos a hacer Ya antes de despedir A nuestros invitados Una última ronda La vuelta entra En su parte final Queremos un favorito Paul ¿Vos tres favoritos Por ganar El Tour de la España? Por más Sean Kelly Sean Kelly Para Paul Aguetor Para Raymond Dicen ¿Quién va a ganar La vuelta a España? Bueno Yo creo que Ya es difícil Ganar a Kelly Yo creo que Kelly es el máximo favorito Y luego Anselmo ¿No? Para lo de Emilio Cubino ¿Quién va a ganar La vuelta a España? Para mí Anselmo Fuerte Lógicamente Para Anselmo Fuerte ¿Y para Anselmo Va a ganar Anselmo la vuelta a España? Hombre Me gustaría Por supuesto Que la ganase yo Pero yo soy inconsciente Que lo tengo bastante difícil Aparte de las bonificaciones Bueno La contra Rol Lo tengo bastante difícil Y yo creo que el vencedor Puede ser El que tengo aquí A mi izquierda A tu izquierda Que es Kelly Por lo tanto Tres a uno A favor de Kelly Kelly Tres Tres corredores ¿Vas a ganar La vuelta a España? Yo espero Yo espero Los tres Tres tienen razón Yo me encantaría Ganar la vuelta Porque para mí Es la última Es la última La última chance De ganar la vuelta Esta año Tal vez El año próximo Es posible Pero No tengo mucho tiempo Porque el sol Como Cubino Como Fuerte Tres más tiempo Que me Tres más jóvenes Es casi Un ruego Dice que efectivamente Piensa que va a ganar La vuelta a España Que no le queda mucho tiempo Que el año que viene Todavía quizás Posiblemente estuviera en línea Pero que a él se le acaba el tiempo Y que sin embargo Cubino Cubino y Anselmo Tienen más tiempo Para ganar la vuelta a España Es casi un ruego Esa sonrisa casi Angelical Diríamos Que han captado En nuestras cámaras A sin Kelly Ahí está La sonrisa de Kelly El pronóstico De los hombres Que están aquí con nosotros Y naturalmente La vuelta Que entra en su cuarta final Cuatro días para la vuelta Que tiene ahora Las siguientes clasificaciones Que nos van a dar Nuestros compañeros Desde el puesto Allá En línea de meta Adelante compañeros Vamos Ledo no llegaba a la vuelta Hasta desde 1974 Aquel entonces Ganó Domingo Perurena La etapa Y lo hizo precisamente Como no pudo hacerlo hoy Sin Kelly Con una rueda pinchada El irlandés Con esa rueda pinchada Quedó hoy en segunda posición De esta etapa Que fue ganada Por Malcolm Elliot Un hombre Al que le marcó Bastante bien el ritmo Su compañero de equipo El escocés Robert Miller Ahí tienen Precisamente A Robert Miller A los últimos 100 metros Para la llegada Como va marcando El ritmo De esa dura ascensión Dura A pesar De su corte edad Ya se retira Robert Miller Y quedan En el sprint Elliot Que supera A Sin Kelly Ahí tienen La clasificación De la etapa En el mismo tiempo Kelly Van Brabant Y Casemiro Moreda Los cuatro primeros Clasificados Viene el día de hoy El irlandés Ese gran favorito Del que hablábamos antes Y del que Los propios Sus propios rivales En la clasificación General Hablan Como El mejor Colocado Para conseguir La victoria El próximo domingo En Madrid De momento Tiene 21 segundos De retraso Sobre Anselmo Fuerte En la clasificación General A 52 segundos Está Raimunditschen A 54 Laudelino Cubino A 56 Se encuentra El colombiano Fabio Parra Y a 1'47 Robert Miller Estos son Los seis hombres Que pueden tener Alguna opción A la victoria Eso sí Si no hay alguna sorpresa De última hora En estas dos etapas Que quedan Para el final Álvaro Pino Con 93 puntos Es líder De la montaña Segundo Anselmo Fuerte Sin Kelly Se ha colocado Tercero Con 50 puntos Gracias a su Segunda posición En el día de hoy Aquí En la meta De Toledo Era Un alto Considerado De cuarta categoría Y Fabio Parra Y Fabio Parra Es cuarto Con 48 puntos En la clasificación En la clasificación De las metas volantes Miguel Ángel Iglesias Mantiene dos puntos De ventaja Sobre Sin Kelly Miguel Ángel Iglesias Tiene 17 Kelly 15 Manuel Carrera 11 Y el italiano Chiapucci 10 puntos Es el cuarto Precisamente Manuel Carrera Es el líder De la clasificación De los sprints especiales Con 19 puntos Con 15 Es segundo Sin Kelly Con 13 Chiapucci Y cuarto Juan Martínez Oliver Con 8 puntos Mañana Se disputará Ya la decimoctava etapa Pero antes Vamos a dar paso A Ángel María de Pablos Bien pues Tenemos aquí con nosotros El ganador de la etapa de hoy Malcom Elliot El tercer inglés Que consigue una victoria Aquí en la vuelta Recordemos que lo hizo Jade En la etapa de Haka Que antes había ganado Kelly En la etapa de Valdezcaray Y ahora Malcom Elliot Gana En Toledo Malcom Es que Es que Es un poco De decir Como Con el spring Como Como Para tener la victoria C'esté La mejor Si efectivamente Estábamos viendo la imagen Él nos estaba contando Que después de la última curva Él tomó La cabeza de la carrera Que Que vio que Kelly Que iba pinchado Apenas disputaba Y que él lo ha tenido Casi casi fácil Levanta los brazos Ahí Kelly Y por detrás C'est una buena victoria No había ninguna chance No había ninguna chance No había ninguna chance Hoy Sabía que Esa fue la última vez La última chance Que Que Puedo ganar Entonces Hice el máximo Para la victoria Y ahora Se ha hecho bien Efectivamente Ganadores Vamos a volver a nuestros compañeros En línea de meta Para que nos den El perfil De la etapa de mañana Eran las impresiones Del ganador de hoy Malcolm Elliot Un hombre que La temporada pasada Obtuvo nada más Y nada menos Que 15 victorias En cuanto a la etapa de mañana Ahí Será donde El hombre que tenían En su pantalla Anselmo Fuerte Deba asestar El golpe definitivo O al menos El semi definitivo Todavía quedará Después La de Ávila A Segovia Si quiere ganar Esta vuelta Toledo Ávila 212 kilómetros Una etapa larga Con tres pasos de montaña En el kilómetro 120 El alto de Santa María de Gredos De tercera categoría Atención al kilómetro 140 A 72 De la llegada En Ávila Donde el puerto del Pico Puede ser el momento En el que se desarrolle En el que se inicie La batalla Que todos esperamos Para esa decimoctava etapa El juez de paz De esa batalla Que se habría iniciado En el puerto del Pico Será el puerto de Navalmoral A 19 kilómetros De la llegada Que está prevista Para las 5 de la tarde En Ávila La salida de aquí De Toledo A las 11 y cuarto De la mañana Cuando son las 5 y 25 Según ese reloj De la plaza de Zocodover La vuelta dejó caer Una hoja más De su calendario Las campanas del éxito Tocan a cuartas Ahora Después de atravesar En primavera Una mancha Bajo la lluvia De imágenes inéditas La mancha típica De infinitos horizontes De castillos Intuidos Y de molinos Sin viento Al paso de Tomelloso Alcázar de San Juan Madridejos Y Consuegra Así Hasta la plaza de Zocodover Trapecio Y Mercado Zoco que fue para los productos De Oriente Sedas de Damasco Tapices de la India Alfombras de Alejandría Especias de Malaca Y de Zailán Así Hasta esta plaza de Zocodover Donde el público toledano Ha esperado Con infinita paciencia La llegada de los corredores A la manera De aquellas bargueñas Vendedoras sentadas Graciosamente Sobre sus piernas en cruz Hasta Zocodover Tribunal Y Cadalso Donde no pocos Habrán dejado vistas Para sentencia Sus posibilidades En la ronda Y donde al fin La mayoría ha colocado Al pie del Cristo de la Sangre El farolillo pálido De sus obsesiones La vuelta 88 Sin figuras Y sin nombres Está resultando La vuelta sin tregua De la locura Desencadenada Desde el principio Por quienes se sienten hombres A lomos De sus bicicletas Faltan cuatro batallas Y cinco corredores Cinco Aún están metidos En el pañuelo De un minuto Las miradas Se han depositado En un irlandés Pero ¿Quién puede asegurar Que los otros cuatro Carecen de posibilidades? Así llegó la carrera La Toledo Imperial Eje de las tres culturas Ciudad acunada En el regazo del Tajo De calles estrechas Para refrescar Cada piedra Y cada escudo Con la sombra De los escudos Y de las piedras De enfrente De rincones Recoletos Y abiertos horizontes Contra los que se dibujan Sus perfiles Pintados De color ocre dorado Como si para resultar Más bella Hubiese acaparado El polvo de los siglos Y el oro del sol Toledo La de las torres mudéjares Y la cúpula de San Juan Toledo Ciudad tan abierta Que se encuentra Rodeada de puertas La de Bisagra La del sol La del puente Alcántara La de San Martín El Toledo envuelto En el celofán De sus cigarrales Donde conviven Las filigranas De la sinagoga Del tránsito Con la rejería Y las cristaleras De la catedral Donde se mezcla El recuerdo alargado Del greco Con los ecos Aún actuales De Garcilaso Y la espiritualidad De Arfe El Toledo Del Cristo De la Vega La leyenda Del Pozo Amargo La posada De la sangre Y las capillas Mozárabes Y el Ochavo Y el baño De la cava Y el palacio De Fuensalida Y el Alcázar Toledo Puerta de la cultura Que se convierte ya Desde hoy En puerta llana Al desenlace De la vuelta 88 Puerta de los leones 122 Que aún se mantienen En el cuerpo maltrecho Y el ánimo entero Ánimo y cuerpo Que se transfiguran Cada tarde A través de las pantallas De Televisión Española Para que todos ustedes Alcancen a comprender Gracias a la fuerza De nuestras imágenes La grandeza del ciclismo Y la grandeza De los ciclistas Equiparable tan solo A la grandeza A la epopeya Al misticismo Y a la poesía Que representa Toledo Buenas tardes Y hasta mañana